A partir de hoy, iniciamos un nuevo capítulo, un nuevo transitar bajo una nueva denominación, una nueva marca con un claro propósito. Desde el punto de vista privado, ser exitoso, pero que también, y es lo importante, que tiene que ver que va al mismo tiempo alineado en el beneficio de los intereses del país y especialmente también del actual gobierno. Gracias. 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 Gracias.